En esta oportunidad vamos a explicar desafíate del numeral 1 de la página 85 del libro de esmates de sexto grado chicos. Bueno, empezamos. Dice el problema, calcula el porcentaje que representa el área del rectángulo sombreado con línea que se refiere a este, respecto al área del rectángulo de color azul que se refiere a todo esto, verdad, de color azul. Empezamos chicos, lo que vamos a obtener primero es el área del rectángulo con líneas, con líneas. Le vamos a llamar nosotros así, eso va a ser igual a base por altura, no perdamos de vista esa fórmula. Entonces decimos el área del rectángulo con líneas va a ser igual, ¿de cuánta es la base? De 8 centímetros, aquí lo tenemos multiplicado por la altura que es 2 centímetros. ¿Cuánto es? 8 por 2, eso es 16 y centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Teniendo ya eso, vamos a poner por aquí el área del rectángulo con línea. Es igual a 16 centímetro al cuadrado. Ahora, teniendo ya eso, 16 centímetro al cuadrado chicos, vamos a hacer lo siguiente. Venimos nosotros y vamos a borrar por aquí para tener espacio para encontrar el área del rectángulo de color azul. Venimos y decimos, el área del rectángulo color azul va a ser igual a base por altura, el área del rectángulo de color azul. ¿Quién es la base? Bueno, la base en este caso dice que es 10 hasta acá. 10 centímetros multiplicado por la altura que es 2 centímetros. Y esto que es igual, 10 por 2 es 20 y centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. ¿Qué significa entonces? El área del rectángulo de color azul va a ser igual a qué? A 20 centímetros al cuadrado. Ahora, ya teniendo eso chicos, vamos a borrar por aquí para tener más espacio en la pizarra. Ahora, si analizamos el problema, dice que calcule el porcentaje que representa el área del rectángulo sombreado con línea respecto al área del rectángulo de color azul. Antes de pasar al siguiente paso, tenemos que encontrar lo que es la razón. En ese entonces, la razón quedaría con, la razón va a ser igual a qué? A 16, 2. qué? 20. Y ahí tenemos prácticamente lo que es la razón. Ahora, ¿quieren que saquemos su valor? Bueno, pues venimos nosotros, sacamos su valor, lo vamos a hacer por aquí. Su valor va a ser igual, el valor de la razón, que sería 16 entre 20. Bueno, dividimos, ¿verdad? 16 entre 20. El dividendo es menor que el divisor, entonces se le agrega aquí un 0 y aquí un 0. Un número que multiplicado por 20 le dé 160, eso va a ser 8. 8 por 0, 0 para 0, 0. 8 por 2, 16 para 16, 0. Por lo tanto, esto es igual a 0.8, que sería el valor de la razón. Ahora, teniendo ya lo que es el valor de la razón, vamos a sacar lo que es el porcentaje. Como dice ahí en el problema, calcula el porcentaje que representa el área de rectángulo sombreado con línea respecto al área de rectángulo de color azul. Eso va a ser de la siguiente forma. Decimos nosotros porcentaje, lo vamos a poner abreviado, eso va a ser igual, chicos, a qué? Venimos nosotros y decimos, ya teniendo lo que son cada una de las razones, venimos el porcentaje y lo vamos a obtener de la siguiente forma. El valor de la razón, que sería en este caso, ¿cuánto? Sería 0.8, lo vamos a multiplicar por cuánto? Por 100. ¿Y esto qué va a ser igual? Bueno, pues 1 por 8, 8, 1 por 0, 0. Agregamos 2, 0, chicos. Una cifra decimal. Por lo tanto, ¿cuál sería el porcentaje que representa el área de rectángulo sombreado con línea respecto al área de rectángulo con color azul? El porcentaje es de 80, aquí lo tenemos, 80%. Y esta sería la respuesta. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios.